Bueno, entonces como les decía, si bien el curso estamos abordando Japón, en este caso es un encuentro, digamos, especial que tenía la intención de compartir con ustedes el trabajo que había presentado y sobre el cual había disertado en las interescuelas de historia en Santiago en mayo de este año. La película Moladé se traduce como protección, como asilo, ya vamos a ver un poco también qué significado más profundo tiene ese término y qué significación social tiene dentro de las diversas sociedades africanas en las cuales se practica. Y el director es Ousmane Sembénet, muchos y muchas lo conocerán, para quienes no, nació en Dakar, que es la capital de Senegal en 1923. Solamente voy a decir algunas cuestiones que tienen que ver muy cortitas con la vida personal, sobre todo enfocarme en lo que es su trayectoria cinematográfica porque muchas de las cuestiones, digamos, que voy a señalar son las que están presentes a lo largo de todas sus obras y Moladé es un fiel reflejo de ello, sobre todo lo que tiene que ver con su activismo tanto político como social. Sembénet fue reconocido como un importante guionista, director, novelista porque así inició su carrera, pero sobre todo fue reconocido por su fuerte activismo, tanto primero político después ya más virado a lo social y sobre todo dentro de su sociedad. Muy jovencito, relativamente joven, a los 19 años él ingresa por primera vez al ejército francés, unos años después se va a radicar, como ustedes están viendo en Marbella. Va a desempeñar allí distintos trabajos, sobre todo se va a desempeñar durante mucho tiempo como estibador, algo que en su momento va a reflejar en su primera novela. Y ese mismo año, 1946 cuando se radica en Marbella, también se convierte, o es un año bastante importante en su vida porque es el momento en el cual él decide afiliarse por primera vez al Partido Comunista francés y a partir de allí empieza una fuerte militancia. Tan solo unos años después, diez años, una década puede parecer mucho, Sembénet transita por distintos altibajos que tienen que ver con su vida personal comienza diversos proyectos, va desarrollando un fuerte interés por la literatura que lo va a plasmar en la publicación de su primera obra, El estibador negro. En esa obra lo que hace Sembénet es reflejar un poco sus propias experiencias como estibador, sus propias anécdotas, lo que él había ido recopilando. Pero si se quiere, su obra más significativa, por lo menos en los principios de su carrera va a llegar en 1960, que también es un año muy particular, donde él va a publicar Los Palos de Dios. Los Palos de Dios es una novela que tiene un gran éxito, que resulta un tanto controversial. Lo que hace Sembénet en esta novela es reflejar la huelga de los trabajadores senegaleses en el ferrocarril que unía a Bamako con Dakar, trabajadores que luchaban y estaban reclamando tener los mismos derechos que los ciudadanos franceses. Es un año particular 1960 en ese sentido y en el cual se publica esta obra porque es el año en donde Senegal logra su independencia a la parte del ciudadano francés y es un año en el cual el propio Ousmane va a comenzar también a acercarse al séptimo arte. Ahí es cuando se le despierta un cierto interés por el cine, donde lo va a empezar a concebir como una herramienta también muy fuerte de expresión. Y a partir de allí también va a recorrer distintas regiones, distintas zonas de África, como ustedes están viendo, Guinea, República del Congo, Mali, que también lo llevan a embeberse un poco con las distintas realidades que están transitando las sociedades africanas en un contexto, digamos, inmediatamente posterior, si se quiere, al final de la colonización, en los momentos posteriores a este periodo. Todas estas cuestiones se ven, como yo decía, reflejadas en la obra del propio Semenecia. Si hay algo que piensan o una conclusión en la que, digamos, mancomunadamente han llegado quienes se han dedicado a estudiar su trayectoria cinematográfica es que pueden tener distintas perspectivas en cuanto a si les gustó una obra, si no les gustó la crítica que hacen de la misma. Ahora, en cuanto a la figura del Semenecia, todas y todos quienes han estudiado sus obras coinciden en que es un punto de inicio que es, digamos, insuperable, digamos, inmejorable para quienes se quieran adentrar en la cinematografía africana, ¿sí? Como podemos concebir a Akira Kurasawa en Japón, o a Satya Hig, en el cine bengalí, bueno, Semene, en este caso, para el cine africano. Eso coincide en muchísimas personas. Y en torno a eso hay una afirmación que dice que, digamos, o manifiesta, mejor dicho, que Semene no solamente es el padre del cine africano, sino que ha destacado su producción, ¿sí? No solamente por ser interesante, sino por ser una producción, digamos, indispensable para quienes querramos acercarnos a la comprensión del período postcolonial en África desde una posición crítica y comprometida política y socialmente. Esto es lo que hizo Osman, digamos, a lo largo de toda su carrera, en donde él mismo se autodefinió en este sentido, a partir de su compromiso, como un narrador, como un testigo de las luchas que encarnaron las mujeres y los hombres de las distintas sociedades africanas en pos de poder transformar las realidades, o sea, las realidades presentes en sus sociedades, en pos de finalizar con las guerras, en pos de finalizar con las injusticias, con las desigualdades. Y todo esto hizo que se lo considerase al propio Semene como una especie de griot actualizado, ¿no? Que se había ido adaptando, digamos, de manera muy versátil al avance de los medios técnicos. Griot, o Geli, como ustedes están viendo en la pantalla, ah, Geli no lo puse. Griot, o Geli, que se escribe con J, como suena, hace referencia al contador de historias profesional, ¿sí? Es una persona que, en su memoria, recaba un conjunto de historias, de leyendas propias de las sociedades y que, de manera orada, las va transmitiendo de generación en generación. En el África occidental es una figura que tiene, digamos, mucho peso, que es muy reivindicada, incluso se la llega a asociar con especies de bibliotecas vivientes, digamos, por toda la información, digamos, y el peso, ¿no? La historia y la profundidad que conservan, digamos, en su memoria. Como un griot actualizado, que es como se lo ha, digamos, descrito en su momento a Semene, que hábilmente supo adaptar o utilizar la capacidad de escritura, volcándola, ¿no?, en las novelas, en la pantalla grande, utilizando el cine como un nuevo modo de poder, digamos, transmitir determinadas cuestiones. Sobre todo lo que le interesó siempre a Semene fue difundir un discurso de emancipación del África y en eso sí se lo considera también como un rupturista, como alguien que viene a desafiar los límites, ¿no?, de la propia transmisión oral y tradicional. Semene si hay algo que siempre tuvo claro y que siempre él mismo defendió, por decirlo de alguna manera, es la importancia del cine, de la imagen, de la TV, también de la radio, que acá en esta película tiene una gran injerencia, pero aún así, a sabiendas de reconocer la importancia de estos medios de comunicación como vehículos, ¿no?, transmisores de la cultura, también siempre manifestó que había que estar muy atentos al peligro, ¿no?, que la potencia de esos medios pudiesen cobrar ligados a una acción neocolonialista, es decir, que a partir de los mismos se produjese, ¿no?, en las sociedades africanas la penetración de modelos sociales, de costumbres, de comportamientos, de cuestionamientos que vayan en, digamos, en detrimento de los propios valores tradicionales de esas sociedades. En ese sentido, siempre se posicionó como un crítico anticolonial, ¿no?, y esto lo intentó llevar adelante mediante la amplificación de sus obras, sobre todo, digamos, desde la novela, y también adaptándolas a la pantalla grande, con una única intención, que fue la de conseguir que sus obras cinematográficas sean consumidas mayoritariamente por un público perteneciente a las sociedades africanas, ¿no?, eso es lo que mayormente le interesaba. ¿Cómo lo logró? Si lo logró, yo creo que sí, a partir de un lenguaje cinematográfico que, por lo menos en lo personal, yo considero que trata de reivindicar la belleza del propio continente, desde sus diversos aspectos, desde distintas aristas, llevando adelante críticas, pero críticas desde la propia mirada, digamos, africana, eso también vamos a hablar en el día de hoy, y sobre todo, desde, digamos, la producción de diversas obras que estén centradas en poder reflejar las consecuencias del período colonial, ¿no? ¿Qué es lo que dejó? Porque no es que una vez que, digamos, los países africanos logran la independencia y dejan de ser colonia, ya está, borró un cuenta nueva y se borran. No, digamos, hay que pensar, por ejemplo, que muchas de las constituciones que se dictan en momentos posteriores a las independencias siguen arraigadas, ¿no?, en las constituciones occidentales. Entonces, digamos, todas esas cuestiones siguen estando presentes y las consecuencias, incluso hoy en día, continúan viéndose. En ese sentido, la problemática o la temática, como queramos llamarle, que, digamos, nos brinda y nos refleja Molade, es un ejemplo, ¿no?, de estas cuestiones. Tenemos que buscar el cómo, un ejemplo, o qué, digamos, de ese legado colonial encontramos en esta obra, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo decido trabajar con una obra cinematográfica para poder analizar y comprender esta problemática que a mí me interesaba estudiar por varias cuestiones. Y en base a eso, yo voy a ir estructurando, digamos, mi trabajo. Lo llamé, o lo titulé, mejor dicho, la problemática de la mutilación genital femenina en África, una aproximación desde el universo simbólico de Molade, tradición, resistencia y pluralidad de voces. Entonces, un poco también en la presentación de este trabajo, intento reflejar lo que está escrito, ¿no es cierto? La tradición está representada en la imagen de las purificadoras o salindanas, las mujeres que están arriba a la derecha vestidas de rojo, pero también en el consejo de ancianos, que está reunido en la fotografía en la imagen inferior. La resistencia, allí la tenemos, ¿no? A la izquierda, con las mujeres y las niñas que niegan y que resisten a ser sometidas a la ablación. Después vamos a ver esto de ablación, mutilación, corte, ¿no? Qué diferencias hay, por qué el lenguaje utilizado. Y pluralidad de voces, porque en esta película hay básicamente tres discursos que nos denotan, digamos, tres intensidades de voces diferentes y están encarnadas por estas mujeres y por estos hombres. Las que resisten, las que defienden y también aquellos hombres que defienden y que problematizan cuestiones que tienen que ver directamente con las mujeres. Entonces, esto también debe pensar en sociedades, como venimos trabajando siempre, patriarcales, en donde las voces masculinas terminan, digamos, teniendo fuerte injerencia y decisión sobre el cuerpo, en este caso, ¿no?, de las mujeres. Entonces, básicamente, para no quitar el tiempo, porque a mí me interesa que después, sobre todo, intercambiemos las opiniones y las sensaciones de ustedes al ver la obra, les cuento cómo estuvo organizado mi trabajo. Tres puntos. Una breve referencia al escrito, que es donde se inscribió en un proyecto de investigación que llevamos adelante con la cátedra, que tiene como objetivo poder estudiar regiones y estados de África. A partir de analizar distintas problemáticas que nos demuestren posibles continuidades y rupturas con el periodo colonial. En ese sentido, acá, ni más ni menos, o sea, no hay una intención de que lo que se diga o lo que yo escribí sean argumentos que estén acabados o cerrados, sino que permita, ¿no?, disparar la reflexión y el intercambio, nada de lo que se dice rígido, sino que parte desde mi propia opinión personal y perspectiva a raíz de la investigación que hice. ¿Y qué se propone? Bueno, básicamente, analizar esta problemática desde una obra cinematográfica. En este caso, tres cuestiones para aclarar. Primero, ¿qué se entiende por mutilación genital femenina? Porque es algo por ahí con lo que muchas veces y con cierta alineandad, ¿no? Se menciona, se habla, como si fuese, ¿no?, bueno, eso, la palabra misma. Y acá tenemos dos definiciones. La UNESCO en el 86 definió como todas aquellas prácticas tradicionales que consisten en extirpar de forma total o parcial los órganos genitales femeninos, ¿sí? Esto fue en 1986. Estamos en el 2022. Hubo, en el medio, digamos, otras, un avance, otras definiciones, ¿no?, otras categorías. Una de ellas, o por lo menos las que nos permite pensar en algo un tanto más certero, más conciso, es la definición que nos brinda la Organización Mundial de la Salud, que brinda, digamos ya, una categoría que tiene que ver precisamente con las diferentes prácticas en las cuales se engloba la mutilación genital femenina. Entonces, tenemos cuatro categorías. La clitoridectomía, que es la extirpación total o parcial del prepucio del clítoris, que es lo que se conoce como circuncisión. Acá me acuerdo que en su momento, en el 2020, cuando trabajamos la película, una de las compañeras planteaba, bueno, a los varones se le produce, digamos, se le produce la circuncisión, digamos. ¿Qué diferencia hay entre, digamos, lo que estamos viendo en la película y a lo que son sometidos los varones? Bueno, es la idea también poder, desde este panorama, ir raspando y rastreando, a ver si podemos establecer cuál es la diferencia, ¿no? La escisión, que es la ablación total o parcial de los labios menores y del clítoris, infibulación, que ahí ya va sumando distintos pasos, escisión del prepucio, del clítoris, de labios menores y mayores con sutura posterior a ambos lados de la vulva, donde solamente se conserva un pequeño orificio para permitir la salida de la orina y del flujo menstrual, ¿no? Algo que en la película se ve claramente, ¿sí? Pensemos en la escena en donde Collard mantiene relaciones, ¿sí? Con su marido, con Sire, y lo que conlleva, digamos, el momento posterior, la necesidad de ese baño, ¿no? Por el dolor que siente, ¿sí? Eso tiene que ver, precisamente, con la intervención a la que fue sometida, ¿sí? Y, digamos, cómo queda también el cuerpo femenil, las consecuencias sobre el cuerpo. Y una cuarta categoría, que son todos los procedimientos lesivos de los genitales externos con fines no médicos. Perforación, cauterización, raspado, digamos, incisión. Algunos de estos procedimientos, por ejemplo, la cauterización de la zona genital, muchas veces o en muchas ocasiones suele practicarse durante o en el contexto de los conflictos armados, ¿no? En los cuales los bandos opuestos tienen, digamos, esta intención para que, precisamente, las mujeres del otro bando dejen de procrear, ¿sí? Hay otros mecanismos, ¿no es cierto? Cortarle los pechos a las madres lactantes, digamos. Todas cuestiones que tienen que ver y que tienen una clara intención de poner punto final a la procreación del enemigo, por decirlo de alguna manera. ¿Puedo hacer la pregunta? Sí. ¿Pero para qué lo hacen? ¿Cuál es la finalidad del miedo? Que no se procrean. No me sirve. No me sirve. No me sirve. Sí. ¿Cómo va? En la grabación vamos a dar una pequeña intervención. No. La llegada de una compañera. Sentate tranquila. Pero, Grace, digamos, esa es la clara intención de esto, de la cauterización. En el caso de la ablación y de la mutilación genital femenina, vamos a ir desandando cuál es la intención, o qué finalidad tiene, ¿sí? Y ligada a qué, a lo social, a lo cultural, el diablo, el conflicto. Eso lo vamos viendo. Eso lo vamos viendo. Pero en el caso de la cauterización, esto que decía que se utiliza, suele utilizarse en el caso, en el contexto de los conflictos armados, tiene generalmente ese objetivo, ¿no? Exactamente. Eliminarla. Evitarla. ¿Por qué Molade también? Esta película fue estrenada en el año 2004, ¿sí? Un año antes, en el año 2003, finaliza la guerra civil liberal, ¿sí? Tiene que ver con ese trabajo que yo les compartí en el libro, que también fue un trabajo de investigación que realicé. ¿Por qué traigo a colación esto o por qué pensar también el estreno de Molade en ese contexto, ¿sí? Primero porque la guerra civil iberiana finaliza con, digamos, o en parte tiene mucha injerencia la participación del movimiento de mujeres por la paz, que es liderado por Leymah Gowey, ¿sí? Leymah Gowey, activista, feminista, contribuyó en demasía a la lucha por los derechos de las mujeres y sobre todo tuvo una importante injerencia en el triunfo posterior a la finalización de la guerra civil liberiana de Helen Johnson Sirleaf como presidenta de Liberia, convirtiéndose en la primera mujer africana en ser presidenta, elegida democráticamente, ¿sí? Ambas ganan en el año 2011 el premio Nobel de la paz, precisamente por su lucha no violenta, ¿sí? En pos de los derechos de las mujeres. Entonces Molade se está estrenando en un contexto en donde, si bien las mujeres africanas como todas las mujeres del mundo son protagonistas, son sujetos activos dentro de las sociedades, a partir de estos años se está dando una visibilización mucho mayor que no se estaba dando, que no se había producido, digamos, anteriormente. Y estas mujeres lo demuestran. Entonces, digamos, ya hay una... en la región, ¿no? Hay algo que está cambiando y hay algo que se está empezando, digamos, a visibilizar. En el caso de Molade, la decisión de recurrir a una película y de seleccionar la película de Sembené tuvo que ver con dos cuestiones. La primera de ellas tuvo que ver con ciertas limitaciones barra cuestionamientos y críticas que comienzo a hacer al momento de empezar a buscar fuentes, materiales bibliográficos, informes, estadísticas, datos periodísticos, lo que sea para empezar, digamos, a acercarme a esta problemática. ¿Por qué limitaciones? Por el lugar de procedencia de lo que iba hallando, ¿sí? La mayoría pertenecía o la procedencia era de organismos internacionales como la ONU, UNICEF, diversas ONG, digamos, esa no es la limitación. O medios periodísticos, no medios de comunicación, que cuando abordaban la situación de las mujeres en el continente africano, en este caso, abordando la problemática de la mutilación genital femenina, lo hacían desde una mirada o desde una perspectiva claramente occidentalista. Sabemos, de un tiempo a esta parte, hace muchísimos años, la situación de las mujeres africanas se convirtió en uno de los tópicos preferidos más difundidos a la hora de referir al continente africano. El problema no es ese, no es que se parta de la situación de las mujeres para poder comprender o analizar otra problemática. El problema radica en cómo aquellas personas que deciden tomarlo como un tópico, lo abordan y cómo proceden al ulterior abordaje de esas mujeres. Entonces, acá surge mi primer cuestionamiento a lo que voy encontrando, que tal vez un poco vertebra a todos los demás, que es, digamos, la imagen que se desprende en esos trabajos de las mujeres africanas. Se nos la presenta como, digamos, o desde un lugar, digamos, de pasividad. de espectadora secundaria, se la está en última instancia, en primera y en última instancia, en todo caso, alejando de cualquier tipo de proceso histórico e incluso discriminándolas e invisibilizándolas dentro de los procesos de desarrollo tanto a nivel local, nacional, regional e internacional. De esa manera se las abordan. Ahora, si nos preguntamos si esto es por error, si esto es por emisión, si esto es por falta de conocimiento, si esto es no intencional, la respuesta es no. O sea, la respuesta es que, digamos, esto responde a una imagen, esto no es azaroso, digamos, el motivo de por qué se las aborda de esta manera las mujeres africanas radica en la imagen que de las mujeres africanas se construyó y se difundió a partir del período colonial como sujetos pasivos y victimizados. O sea, pobrecitas lo que les toca vivir, digamos. Entonces, de esa imagen, de esa imagen claramente occidentalista y orientalista, es de la que se valen mucho de los trabajos a la hora de referir o de acercarse en primera instancia a estudiar la cultura presente en las diversas sociedades africanas, las religiones, la historia o la propia situación de las mujeres. ¿Qué se busca de esta manera? Bueno, básicamente se busca argumentar el atraso, el salvajismo presente en ese continente y de esta manera justificar y fundamentar la necesidad de la intromisión de sociedades civilizadas, entre comillas, que estoy diciendo para la grabación que no se ve, sociedades civilizadas en poder revertir esa situación que están viviendo las pobres mujeres africanas. Hay una feminista que a mí me encanta, que es Ken Bubul, una feminista nigeriana, y ella plantea que otra imagen de las mujeres africanas tienen los occidentales que no sea la de la mujer africana con el jarrón en la cabeza yendo a buscar agua o con el nene, digamos, colgando las palabras. Somos mucho más que eso las mujeres africanas. O sea, a ver, cuando hablo de una visión claramente orientalista hay que recordar, no sé si lo conocen, a Edward Said, que ha hecho una obra interesantísima que es el orientalismo y ahí Said manifiesta esta orientalización, o refiere a la orientalización del sujeto colonial. Y él nos plantea precisamente la creación de esa dicotomía oriente-occidente que termina decantando en oposiciones binarias, ¿no? El civilizado y el bárbaro, el, digamos, el maduro, el infantil, racional y irracional, ¿no? O normal y diferente, donde las primeras categorías claramente hacen alusión a categorías pertenecientes a sociedades occidentales y por ende tienen una carga positiva y las otras hacen, digamos, referencia al resto de las sociedades y son infravaloradas, ¿no? Ese lo distinto, lo diferente, lo alejado, lo que necesita de mi tutela, ¿no? Muchas veces para poder sobrevivir. Esto que yo estoy planteando es de manera teórica. ¿Cómo lo llevé a la práctica? El último 6 de febrero de 2022 decido hacer un relevamiento de portales digitales. Portales digitales que me muestren, o a ver cómo yo podía rastrear, cómo los portales digitales tocaban o trataban, mejor dicho, la problemática de la mutilación genital femenina. ¿Por qué el 6 de febrero? Porque desde el 2012, el 20 de diciembre, se declaró que... Perdón, el 12 de diciembre del 2020, la Organización de las Naciones Unidas declara al 6 de febrero como el Día Internacional de la Tolerancia Cero respecto a la mutilación genital femenina y el día en que hay que, digamos, incrementar los esfuerzos para erradicarlo. Entonces digo, bueno, a ver, esto está en todos los portales, igual no lo van a ver, digamos, si lo vieron en algún noticiero, en algún programa. Bien. Entonces digo, bueno, vamos a ver los portales digitales. Me encuentro con muchos. Entonces, yo seleccioné un artículo que pertenece al diario La Almería. El título ya. El título ya denota esto de asociar al continente africano con el salvajismo, el atraso, la barbaridad, tradiciones salvajes. En ese artículo, después si quieren yo les doy el nombre del autor y les paso también el artículo entero, el autor hace de principio a fin un esfuerzo pero que incluso hasta cansa al que lo está leyendo, que es extenuante para describir paso a paso, minuciosamente, digamos, todas las etapas que tiene la práctica, utilizando metáforas como carnicería genital, algo que está ahí en ese pequeño fragmento, hablando de cuchillas, hablando de, bueno, que después cuando la cazan a la niña que fue sometida a esta práctica, la reabren para el esposo. No, digamos, hay un esfuerzo continuo y hay una, digamos, un llamamiento al público lector continuo a rechazar con horror y a condenar con horror aquello que está siendo descrito por este autor. Además, a lo largo de la redacción del artículo, se refiere a los países o a las regiones en las cuales se practica aún hoy la mutilación genital femenina, la ablación, yo voy a hablar de ablación, la ablación, como muros inaccesibles de religión fanatizada. Y acá también hay algo que hay que empezar a desterrar. Cuando él habla de muros inaccesibles de religión fanatizada, está hablando de países, y así lo dice, o regiones en las cuales organismos internacionales como la ONU o diversas ONG pudieron entrar pero no penetrar. Y acá también hay que ver el sentido de las palabras, ¿no? La clara diferencia que hay entre entrar y penetrar a un lugar, ¿sí? Esto que se me decía, bueno, valgámonos de estos medios de comunicación como, digamos, vehículos transmisores de la cultura, pero entendiendo qué pueden llegar a causar una vez que penetren, ¿no?, en nuestra sociedad en detrimento de nuestras tradiciones. Acá claramente está, o sea, esta diferencia lo está marcando. El claro error cuando el autor plantea religión fanatizada es el siguiente. No es un error tampoco azaroso. Acá hay una clara intención que tiene que ver con asociar la práctica de la ablación a la religión del Islam, ¿sí? ¿Para qué? Para, de alguna manera, fundamentar el atraso de esa religión, ¿no?, y para caracterizarla como salvaje. Tal vez el autor desconoce o no ha tenido, digamos, la oportunidad de investigar y de leer cuánto tiempo se remonta a la práctica en el continente africano, que son 6.000 años antes de Cristo. Por lo cual, si consideramos que el Islam llegó en el siglo VII al continente. Entonces, digamos, ahí ya hay un claro error, ¿sí? Esta práctica, ¿sí?, ya tenía, digamos, mucha historia en el continente antes de la llegada del Islam. Entonces, digamos, esas son algunas de las cuestiones. El hecho de que yo esté marcando todo esto y que critique este artículo y el material muchas veces se ha encontrado, habla de varias cosas. En primer lugar, la carencia de fuentes a la hora de estudiar estas sociedades americanas en tiempo y en espacio. Esto yo lo he mencionado muchas veces, ¿no? Queremos estudiar China, queremos estudiar Japón, Corea, Taiwán, la India, ¿no? Cuesta muchísimo, ¿por qué? Porque la mayor parte de los materiales, salvo contadas excepciones, están escritas desde la perspectiva occidental. Entonces, cuesta mucho poder desarraigar, digamos, esas ideas que están tan fuertemente, ¿no?, caladas en el pensamiento. Lejos está de mí, y esto también lo dije en su momento, defender, digamos, la concreción de la práctica. Lo que yo intento hacer al criticar estas cuestiones es, precisamente, poder visualizar la mirada o el tratamiento que las sociedades occidentales imparten hacia el resto de las sociedades, invisibilizando y anulando todas aquellas acciones que estas sociedades hacen al interior mismo para erradicar también esas prácticas. Y hay dos ejemplos que claramente lo manifiestan y le dan esa contracara al discurso occidentalista, que es el protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los Derechos de las Mujeres, que se celebró en Maputo en el año 2003, en donde ahí hay una clara intención de los países participantes de poner punto final, comenzando, de alguna manera, a cuestionar la práctica, informando sobre las consecuencias que la misma tiene y genera sobre las personas que son sometidas a la misma. Entonces, digamos, hay un gran compromiso. O la decisión de la Unión Africana de 2011, en donde ya es mucho más fuerte la postura y ahí va directamente por la prohibición. ¿Si hay consecuencias con prohibirla? Sí. O sea, la mayor parte de los países que ustedes están viendo acá, que son 30, que es el último informe de la ONU, en donde la ONU plantea, digamos, 30 países en donde, no en todo el país, sino en determinadas comunidades que forman parte de los mismos, se sigue practicando la ceremonia de la ablación. El hecho está en que prohibirla. Tampoco ha servido porque se sigue practicando clandestinamente. Entonces, tal vez las consecuencias son mayores. Incluso los propios movimientos feministas en África tienen distintas posturas. Hay movimientos feministas que abogan por la prohibición. Hay movimientos feministas que dicen no porque si cedemos a la prohibición estamos cediendo a la mirada occidental que nos condena como salvaje. Entonces, en pos de eso tenemos que anularla. Y hay otra parte del movimiento feminista que dice que sea regulada. Que sean las propias mujeres quienes decían si sí o si no. Lo cual también, en lo personal, ahí considero que abre una doble vara si sigue manteniendo la significación social que tiene de qué, digamos, qué tapa marca o el paso a qué tapa marca la concreción de la ceremonia de la ablación. Que eso lo vemos con Moladé. Y lo voy a manifestar. Entonces, digamos, hay contraposiciones. No es sencillo. Pero lo que hay que tener presente es que estas acciones como la de la Carta y la de la Unión Africana nos están mostrando que son las propias sociedades las que al interior de ellas llevan adelante. Proponen. No son pasivas. No necesitan la tutela de alguien de afuera o de ejércitos de misioneros que vayan a plantearles a las mujeres no, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. ¿No? Lo pueden realizar. Y Semene creo que en ese sentido lo manifiesta, digamos, enormemente. O sea, a partir de las particularidades que tiene la película nos está mostrando también muchas de estas cuestiones. La película, en primer lugar, es la película con la cual Semene se despide de su carrera cinematográfica. Es la última que realiza. En segundo lugar, elige hacerlo precisamente con una de sus dos únicas películas donde las mujeres son protagonistas absolutas de la historia. Y en donde las mujeres, digamos, de alguna manera transforman las realidades, ¿no? en las que viven. Y esto de la realidad es muy interesante, ¿sí? Porque después también vamos a ver desde qué punto Semene nos presenta la historia. Acá tenemos, digamos, un Semene que trata de mostrarnos que la realidad o sea, o nos muestra, mejor dicho, la realidad africana desde la propia África. Sin intervenciones occidentales que actúen como mediadoras o, digamos, como tutela, ¿no? Él lo hace. Y otra de las particularidades que tiene esta obra, que es la primera vez que Semene decide, ya se ve que para despedirse de su carrera, hacer una coproducción. La película es una coproducción como ustedes vieron en los títulos. Francia-Túnez, Camerún, ¿sí? Y Burkina Faso. La película, si bien está filmada enteramente en Burkina Faso, habrán visto que Semene en ningún momento se ilusiona en la misma a una bandera, a un partido político, a un gobierno. ¿Por qué? Porque el objetivo de él es, como en ese momento se practicaba la ceremonia de la adlación en 28 países, es tratar de no, digamos, incuscribirla a ningún espacio físico específico, sino, por el contrario, buscar la posibilidad de que haya elementos comunes presentes en las distintas sociedades que hayan permitido la prolongación de esta práctica en el tiempo, ¿no? Y ahí Moladé, yo creo que hace, digamos, una... nos aporta, digamos, muchísimas cuestiones. Yo solamente voy a compartir de Moladé el primer fragmento. Solamente hasta que las niñas llegan a la casa de coleador. Es difícil. No se escucha tampoco. Acá lo hubo con el sonido, me parece. No, no anda el cable. Ahí está, esto justamente pasó. Malaya. No, 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 no. Tenemos dos cables que no funcionan. Y justamente eso. Si no te tengo otro correlante, no te agarra el sonido, ¿no? No. Porque encima también está re flojo. Pero puedo hacer también la computadora. Igualmente voy a traer otro correlante. Rápido. Lo tengo acá. Así que, ahí vemos. Bueno, yo mientras... Sigo entonces. Después le ponemos... Puedo contarlo y después lo... Lo vemos. Lo vemos. Exactamente. ¿Vieron que esto es así, chicas? ¿Se está viendo? Sí. Bien. En este sentido, esto de hablar de la realidad africana desde la propia África, es, digamos, interesante desde los primeros momentos de la película, ¿no es cierto? En primer lugar, ¿qué significa Moladé? ¿Alguien había buscado el... Sí. ¿Quién lo buscó? Yo. ¿Qué significa? Refugio, acompañamiento, protección. Bien. Bien. Son varias cosas. Bien. El término Moladé, como bien dice la compañera, asilo, ¿sí? Protección. Quien pide Moladé, ¿no? Tiene, digamos, el derecho a recibir ese asilo, a recibir la protección. Quien lo da, quien tiene la obligación, ¿no? De protegerlo. El Moladé, lo que es... A ver si ahí se ve. Espera, que tengo que sacar esto. ¿Siempre caen las mujeres o puede haber los hombres? Mujeres. 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 Bueno, ahí hay una contradicción con... con el... sacar el poder de la mujer, ¿no? Ah, a un grado de edad de 48. No, y no solo eso, sino que tiene que ver también con la paradoja. Porque es lo que yo planteaba en su momento, cuando había hecho la anterior presentación. No. No.